Contamos con la presencia del consorcio de RHOG, como siempre nos acompaña con todos sus productos, con lo que representan las frutas, verduras y hortalizas y también el PAIPA. Más precisamente estamos con la representante, la delegada del PAIPA que vino a acompañarnos con toda la producción de la localidad de Laguna Neigné, que también nos tiene una propuesta muy interesante en cuanto a productos que comercializan aquí en este espacio. También recordarlo a todos los consumidores que en el día de hoy también se encuentra abierto el lugar que se encuentra situado en el barrio 12 de Octubre, en donde contamos con la misma propuesta, solamente que ahí nos acompaña el consorcio de Tres Lagunas, con la propuesta de un bolsón también bastante económico, saludable y solidario, como lo llamamos, porque hay una propuesta que tienen a tan solo 350 pesos, un bolsón que contiene frutas, verduras y también un poco de hortalizas. En lo que representa este espacio, además de las pymes que nos acompañan siempre, la propuesta de la red Carnicería Los Nenecos, estamos en víspera del Día del Trabajador, es justamente una costilla de novillito a tan solo 519,99 pesos, también tenemos el vacío de novillito a tan solo 649,99 pesos, es una de las propuestas que tiene la red de Carnicería Los Nenecos, entre otros productos, propuestas especiales para lo que va a ser el primero de mazo en estos días nada más. Bueno, y además la respuesta de la gente, impresionante, vemos unas filas interesantes. Claramente reafirmamos el compromiso con el programa sobre la alimentaria formoseña, no solamente siguiendo las instrucciones, ¿no es cierto?, y las sugerencias que siempre nos da el público consumidor, seguimos sumando actores, como le dije, Laguna Nene se hace presente también en este gran proyecto, en esta gran propuesta, y bueno, la idea es seguir recorriendo, ¿no es cierto?, el interior provincial, los barrios de nuestra ciudad, acercando precios justos para todos los consumidores y pagando también ese precio a nuestros productores paiperos, un precio justo, un precio real y particularmente siguiendo apostando, ¿no es cierto?, a nuestra economía local. Trajimos el doble de lo que trajimos las pasadas. Trajimos pomelo, naranja, limones, mandarina, zapallitos de tronco, mamón, palta, harina de maíz, masa para chipa, los dulces de mamón, de quinoto, naranja, manito, una variedad de cosas. Está muy bueno y ojalá que traiga más cosas, muy barato son todos, sí, mucho mejor. ¿Siempre viene la soberanía? Sí, siempre, todos los jueves vengo. ¿Cada vez más gente se acerca? Sí, cada vez más gente, más temprano tenemos que venir. ¿Y conviene a la economía darse una vuelta? Sí, mucho. ¿Y se nota aquí la diferencia? Mucho, mucho se nota, especialmente en carne y verdura. ¿Se nota muchísimo? ¿Viene siempre? No, es la primera vez porque recién hace poco que me jubilé, entonces tengo tiempo. Ah, bueno. Así que... Y jubilada se da el tiempo para conseguir mejor precio. Para recorrer y ver, exactamente. Y bueno, de paso sale un poco a pasear. Sí, la verdad, la verdad que sí, a distraerme un poco. ¿Recomienda que venga la gente? Sí, sí recomiendo. ¿Les sorprendió los precios? Y bastante. Para bien. Para bien.